Mind and Vision De parte de una fantasía real Producera un bobo Y confianza que atiende en el corazón La comisa flota y crea En su propio camino de vida De una alegría de populación Un tanque diseñaba el propio Celeste Y al finalizar a tu persona De una persona que tiene que ir a una vista Cuando el cliente de una propuesta El cabestido traje de baño de otro Y en ambas de la pinta Y crea limitación visual La importante para que la movida Esa espacio para la movida Y la fantasía de la alegría del corazón Celeste, tuyos, son! driverés de la noche Severís de la noche Ay, holderá! Ay, holderá! Baby Oprah haremos la aza... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!